ok primero vamos a lavar la yuca verde en este caso yo ya la tengo lavada y luego la vamos a a cortar en trozos pequeños y luego proseguimos a pelar la yuca por acá tenemos lo que es el cerdo en este caso yo voy a usar posta de cerdo lo hacen así en cuadritos en este caso yo elegí una olla de presión por más rápido ustedes pueden usar una olla normal aquí pueden ver verdad ya la tengo con su agua aproximadamente un litro de agua dependiendo de cuánta yuca verde vayan a o cuánta porción vayan a ocupar y vamos a darle aproximadamente uno de 20 a 30 minutos y ahí vamos a dejar hasta que la olla de presión a la bici mientras tenemos la yuca cociendo vamos a aprovechar en preparar el cerdo yo aquí ya lo tengo en trozos vamos a ocupar lo que son las cabezas de ajo vamos a hacerlo finito para luego echarlo ya que tenemos todo el ajo picado proseguimos a echárselo a la carne vamos a aplicarle sal al gusto de cada persona luego que aplicamos la sal vamos a aplicar lo que es el achiote recordándole siempre que antes de preparar la comida tienen que lavarse bien las manos y desinfectar en este caso pues yo las tengo bien lavadita entonces voy a hacerlo con mi manito si ustedes quieren pues también ponerse un guante citó lo que ustedes quieran pues ya eso es justo de cada persona vamos a que quede bastante rojo el cerdo ya le aplicamos la sal ya lleva lo que es el ajo y ahora le vamos a echar unas hojitas de laurel no mucho porque si nos pasamos puede quedar amargo entonces sólo es en este caso sólo le vamos a aplicar una hojita de laurel esto le da un gusto exquisito a nuestro chanchito con yuca aquí tenemos una hojita entonces lo que vamos a hacer es aplicarla en este caso yo voy a echarle lo que es mostaza hay personas que no le echan en mi caso yo si le he hecho porque le da un gusto bastante rico ok le echamos un poquito nada más sin pasarnos y el vinagre que es también indispensable vamos a aplicar vinagre y aparte de eso yo también he hecho lo que es naranja agria aquí tenemos la naranja y las vamos a aplicar ok ahora lo vamos a revolver de nuevo y lo vamos a dejar reposando unos cinco minutitos lo más para que agarre sabor después que lo dejamos ahí reposando vamos a proseguir el siguiente paso ok ahora vamos a proseguir a hacer la ensalada de el repollo y recuerda lavar bien el repollo verdad antes de utilizarlo ok ahora ya tenemos acá verdad el repollo picado con el tomate vamos a revolverlo vamos a ocupar de nuevamente sal al gusto y vinagre blanco en este caso yo decidí vinagre blanco pero ustedes también pueden usar el negro después de haber revolvido verdad lo que vimos ahí que es el tomate con el este repollo vamos a aplicar la cebolla ya que la cebolla le da un gusto exquisito a nuestra ensalada también recuerden verdad si le gusta el chile le pueden aplicar chile en este caso yo no le voy a echar chile pero eso ya es a gusto de cada persona ok luego verdad de haber tenido el cerdo reposando por unos cinco minutos vamos a proseguir ya a cocinarlo vamos a echar un poquito de aceite porque recuerden que el cerdo pues por lo general trae grasa solamente un poquito de aceite y y y y y y vamos a proseguir a taparlo el solito se va a ir conservando hay que estar al pendiente verdad lo más que le podemos dar son unos 15 minutos y estar al pendiente como podemos ver ya tenemos nuestro cerdo ya preparado listo para servirlo y nuestra yuca ya quedó lista verdad para servirla vamos a servir tenemos ya nuestra yuca como pueden ver quedó bastante suave así tiene que quedarla con textura y vamos a después de la yuca vamos a aplicar lo que es el cerdo y y y ahora vamos con la ensalada que le da el toque exquisito ensalada al gusto y y listo verdad ya aquí tenemos ya nuestro chancho con yuca para que lo pongamos en la ensalada que lo puedan degustar pues yo en este momento ya les cuento que estoy muriendo de gana ya por probarlo y pues espero verdad que les haya servido esta receta y la practiquen en sus hogares y y y y y y y